Producto de una visita realizada los días 27 y 28 de septiembre de 2018 donde una funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente realizó un peritaje básicamente con unas obligaciones que nos había interpuesto la sentencia T227 del año 2017 y vería a verificar los cumplimientos de esas obligaciones obviamente pues dentro de esas obligaciones está Rediva, está la Corporación Autónoma Regional de Santander y obviamente pues la Alcaldía Municipal de Barranca de Arbeja nosotros tenemos dos obligaciones, entre esas el suministro de agua a la comunidad de Patio Bonito y dos, realizar un plan de contingencia del manejo y disposición de basuras en caso tal de que el relleno sanitario fuera cerrado entonces nosotros como Alcaldía Municipal hemos desarrollado esas obligaciones y la visita de peritaje por parte de la funcionaria del Ministerio del Medio Ambiente validó la información y las acciones que como Alcaldía estamos desarrollando no solamente con nuestros funcionarios sino que también se desplazó a la comunidad de Patio Bonito y también pudo hablar y establecer un diálogo con las comunidades y ellas también verificaron del cumplimiento por parte de la Alcaldía de estas dos obligaciones gracias 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 Gracias.